y pues mi única recomendación es que si usted está a dieta no mire este vídeo salga de ahí mejor porque aquí asustan hola bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme el día de hoy bueno y aquí estamos de nuevo con un videíto más y pues hoy les traigo algo muy sencillo como siempre ya saben yo tratando de solucionarles la vida yo aquí ya tengo un poquito adelantado el proceso pero pues lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a hacer unos pastelitos de arroz con carne como les digo ya tengo adelantado el proceso aquí ya tengo el pollo desmenuzado ya bueno ya lo cocine ya lo desmenuce pues es que esto me quedó de unos taquitos de pollo que hice y pues dije vamos a aprovechar y vamos a grabar la receta pues si usted no tiene pollo ya mano desmenuzado listo lo que va a hacer es cocinar el corte que más le guste pierna, muslo, un pollo entero si va a ser bastantes pasteles o puede usar pechuga, pechuga con hueso es al gusto y lo único que va a hacer es condimentarlo con sal, especias y consomé y le voy a poner ahí unos ajitos y unos pedacitos de cebolla o lo que le guste agregarle ahí para que le dé sabor al agua porque el agua también la vamos a ocupar pues aquí tengo más o menos la cantidad de media pechuga y se ve bastante porque ya saben que las pechugas que venden aquí son como que fueran de jolote y la cantidad de agua pues ya le voy a decir cuando se le agregue al arroz ya saben si a usted le sobró poquito ahí guarde lo que lo voy a ocupar yo voy a dejar el arroz con arroz precocido ya saben que me gusta usar bastante este pero si usted gusta puede usar arroz blanco normal bueno y aquí ya tengo una cucharada y media aproximadamente de aceite calentando y le voy a agregar las verduritas que le voy a agregar va a llevar la masa aquí tengo zanahoria, chile dulce, bien cortadito, bien finito y unos pedacitos de cebolla de esas cebollitas que traen tallo usted puede agregarle, puede quitarle lo que guste ya sabe que esto es cuestión de gusto yo solo le doy ideas y como le decía si no tiene pollo listo entonces lo que tiene que hacer es ponerlo a cocinar hervirlo, condimentarlo al gusto dejarlo enfriar y desmenuzarlo agregamos el arroz el arroz precocido yo normalmente no lo lavo pero si usted gusta puede lavarlo ya si usa arroz blanco pues ahí sí le recomiendo que lo lave la cantidad de arroz que le agregué fue aproximadamente de 3 cuartos de taza y a esto no le vamos a poner mucho condimento porque como le voy a poner el agua donde había cocinado el pollo y esa agua ya está condimentada y del agua donde cocine el pollo tengo una taza así que se la vamos a agregar toda voy a agregar esa cantidad de curry solo para que le dé un saborcito extra 10 zafrán le agregué aproximadamente un cuarto de cucharadita y le voy a agregar un cuarto de cucharadita de consome de pollo y un cuarto de cucharadita de sal cuando usted vaya a preparar su arroz y pues le voy a agregar el agua que ya tiene previamente condimentada donde cocino el pollo le sugiero que esté ahí pendiente del sabor que no se le vaya a pasar porque si no le va a quedar muy salado a veces con la cantidad de condimento que se le pone al agua del pollo cuando se va a cocinar con eso es suficiente pero a veces sí necesita más como pudieron ver la cantidad de condimentos que le puse fue poquito porque pues el agua estaba condimentada pero si le agrega agua normal así sin sabor o sea agua de la llave pues ahí tiene que ponerle más condimento ahí le va a ir dando usted el punto ahí a su gusto pero le agregué la taza de agua y voy a esperar que se consume esa agua y ver si necesita más agua y qué cantidad necesita y pues mientras el arrocito se está cocinando voy a ir preparando una ensaladita de repollo y la masa para los pasteles en total agregué una taza y media de agua y bueno listo la ensaladita solo le rallé un poquito de zanahoria y le puse un poquito de culantro no le voy a poner ni sal ni nada porque esta la voy a agregar en este vinagre que se lo robé a un encurtido de cebolla que tengo ahí vamos a dejar que repose para que agarre un poquito de color bueno y el arrocito ya está listo esto lo vamos a sacar en un traste en una pan en un recipiente para que se enfríe entre más esparcido quede el arroz mucho mejor porque se va a enfriar más rápido y pues aquí tengo lista la maseca yo voy a amasar la masa para los pasteles tengo dos tazas de maseca voy a agregar sal una cucharadita y de consomé de pollo una cucharadita también y aproximadamente un cuarto de cucharadita de especias para el que no sabe cuáles son las especias son estas es una mezcla de pimienta negra y comino que lo único que hago es tostarlo y molerlo ahí tengo un vídeo en mi canal si gusta verlo movemos muy bien esto y aquí tengo esta cantidad de achote que viene siendo más o menos como una cucharadita o un poquito más si uno tiene achote así puede conseguir achote líquido si usa el achote en polvo pues no le van a quedar tan ricos los pasteles este puedes hacerlo en el agua o irlo agregando así por poquito aquí yo tengo dos tazas de agua tibia yo les voy a decir al final si se fueron las dos tazas o le faltó más me preguntan que si donde consigo el achote este achote me lo trae mi mami de Honduras pero también lo puede conseguir en cualquier tienda eso no es problema voy a poner un poquito más bueno y la masa ya está lista le agregué como una cucharadita y media de achote una cucharadita de consomé de pollo una cucharadita de sal y un cuarto cucharadita de especias esta la vamos a dejar reposar un ratito mientras se enfríe el arroz porque está muy caliente ahorita y qué pasa si hacemos los pasteles con el arroz caliente no van a quedar buenos se van a romper se van a abrir cuando se esté enfriendo y cuando lo estemos haciendo también se van a empezar a abrir por el vapor que tiene el arroz así que vamos a esperar que se enfríe un poco el arroz vamos a tapar con una servilleta húmeda para que se mantenga así fresquita como que la acabamos de amasar se me olvidó decirles que la cantidad de agua que sobró de las dos tazas que le agregué a la masa fue esto si no tiene una tortillera puede hacerlo con un plato un plato pacho le dijimos nosotros un plato plano con una superficie plana para que le quede parejita la tortilla la cantidad que le pongas al gusto si lo que le pone mucho tengan cuidado que después no le va a cerrar el pastelito y del tamaño que los haga también es a su gusto si una pelotita de masa que agarre pues así lo haga la tortilla se asegura de sellar bien todas las orillitas y listo es lo mismo que hace con todos los pastelitos el aceite ya está caliente vamos a agregar el primer pastelito y lo vamos a dejar que se cocine ahí solito porque el primero siempre es de prueba como pueden ver este se abrió casi se deschiraja todo por eso lo hacemos por eso lo dejamos solito siempre porque es el de prueba y ahorita los otros pueden estar bien bonitos como puede ver si quisieron abrir los pastelitos y eso fue porque le puse el arroz tibio porque no tenía tiempo para estar esperando hasta que se enfriara entonces tocó poner el arroz tibio y eso es lo que pasa cuando no deja que se enfríe completamente y pues así queda esta delicia como pueden ver es muy sencillo prepararlo no lleva mucho tiempo la verdad y es una comida que rinde bastante no es muy llenadora pero si rinde bastante creo que con la cantidad de arroz que cocine salen aproximadamente unos 15 pastelitos unos dos más unos dos menos dependiendo del tamaño que los haga una ensaladita de repollo con salsita de tomate repollo con una salsita picante con lo que usted guste así nada más con chiles de botellita olvide si un cafecito eso está de miedo y pues mi única recomendación es que si usted está a dieta no mire este vídeo salgase de ahí mejor porque aquí asustan porque pues contiene mucha grasa así que espero que les haya gustado el vídeo se les haga muy fácil prepararlo y los espero para la próxima gracias gracias